Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Les habla el ingeniero José Prada y en esta oportunidad me place, me llena de orgullo, de honor presentarle este nuevo proyecto que estamos desarrollando que es Ingeniería de Incendios, que es un emprendimiento que vamos a desarrollar desde Santiago de Chile. Como sabrán muchos de ustedes, yo he trabajado como Ingeniero de Protección contra Incendios durante más de 22 años y un grupo de ingenieros a nivel latinoamericano nos hemos reunido para consolidar este proyecto y me han puesto a mí a la cabeza como líder del mismo. Entonces, para aquellos quienes no me conocen, yo soy un ingeniero de protección contra incendios que tengo más de 24 años trabajando en la industria de protección contra incendios en Latinoamérica y he trabajado como gerente de proyecto y consultor externo en empresas del ramo, tanto en Venezuela como Colombia y adicionalmente he fungido como emprendedor en varias empresas del ramo y conexas a nivel de Latinoamérica. He trabajado y he tenido empresas en Venezuela, Colombia, en Uruguay, entre otras. De todas formas, esta trayectoria se consolida en una cantidad inmensa de proyectos que yo he liderado o he actuado como diseñador o como gerente y por ende reunimos no solamente la experiencia personal sino de las personas que han colaborado conmigo a través del tiempo y con las cuales hemos desarrollado multitud de diseños, proyectos, instalaciones, asesorías, consultorías. Nuestros proyectos, porque cuando yo hablo de mí, hablo de todas las personas que trabajan conmigo, han sido desarrollados en muchos países de Latinoamérica. Entonces, toda esta experiencia que poseemos la ponemos al servicio de ingeniería de incendios. Pero ¿quiénes somos como tal? Somos una empresa dedicada a proveer solución a ingeniería en protección contra incendios para garantizar la seguridad de la vida y la continuidad de negocios de nuestros clientes. Nosotros nos podemos olvidar que las empresas no necesariamente desean proteger solamente a los ocupantes, sino también la continuidad de negocios que va a garantizar que esos ocupantes sigan teniendo trabajo y que esta empresa siga aportando a la sociedad. Entonces, nuestra visión de protección es una visión de protección integral, que no solamente incluye la protección de la vida, sino la protección de la infraestructura que mantiene a los ocupantes, a los trabajadores, a las personas que están dentro de las ocupaciones. Y nosotros tenemos una filosofía de vida sobre la cual hemos fundamentado no solo esta empresa, sino todo lo que hacemos. Nosotros somos aquellos que creemos y nosotros creemos firmemente en que todas las personas tienen el derecho de llevarla a cabo cualquier actividad que estén desarrollando dentro de cualquier ocupación sin el riesgo de perder la vida o de perder sus bienes producto de un incendio. Creemos que todas las edificaciones deben estar debidamente protegidas contra incendios para garantizar la vida de sus ocupantes y la continuidad de negocios de esas organizaciones. ¿Y qué nos diferencia? Ingeniería de incendios es a diferencia en que estamos pendientes de nuestros clientes. Es decir, nosotros le garantizamos a nuestros clientes que van a poder estar en contacto con nosotros todos los días, bien sea para atender los negocios o proyectos que estamos desarrollando en conjunto, o bien sea porque usted tiene una pregunta o una duda o requiere una asesoría y necesita tomar una decisión y nosotros estamos ahí. Y enfocamos todos nuestros proyectos en las necesidades del cliente. Por ello, nuestras soluciones siempre van a estar adaptadas a la necesidad particular que tiene el cliente, bien sea de disponibilidad de dinero, es decir, capacidad de inversión, rapidez en la entrega y cumplimiento de normas nacionales e internacionales. ¿Y con quién contamos para hacer todo esto? Pues nosotros contamos con una increíble y grande cantidad de personas a nivel latinoamericano, ¿ok? Somos un grupo de aliados que vivimos en toda Latinoamérica y conocemos la realidad de Latinoamérica, con los cuales podemos acometer cualquier reto en protección contra incendios. Estos aliados poseen formación en las academias más reconocidas de protección contra incendios en el mundo. Y hay ingenieros, magísteres, doctores, especialistas, CEPIs, que han tomado formación a nivel mundial en los institutos más reconocidos del área. ¿Cuáles son nuestros servicios? Pues nosotros proveemos ingeniería, consultoría y asesoría en protección contra incendios. Entonces, todo lo que tiene que ver con protección contra incendios, todos los mecanismos de supresión, todos los mecanismos de detección, todos los mecanismos de extinción, adicionalmente todo lo que tiene que ver con los análisis de riesgos y el establecimiento de medios de protección. Y eso lo podemos hacer para prácticamente cualquier área de producción, cualquier área de proceso, cualquier área donde existan ocupantes o exista una infraestructura que debe ser protegida. Todo esto se sustenta en nuestro compromiso. Nuestro compromiso en ingeniería de incendios es ayudarle a usted a proteger lo verdaderamente valioso. Y lo verdaderamente valioso puede variar dependiendo de la necesidad de cada quien. ¿Cómo contactarnos? Nosotros estamos ubicados en la zona metropolitana de Santiago de Chile y atendemos a todo Chile y también a toda Latinoamérica. Tenemos aliados en Perú, Uruguay, México, Argentina y otros países latinoamericanos, incluyendo Colombia y Venezuela. Por ende, si quiere conocer más sobre nosotros, le invitamos a que visite nuestra página web www.ingenierieradeincendios.com o que nos contacte por estos correos electrónicos. Recuerden que estamos aquí para ser su mejor opción en protección contra incendios. Recuerden, le habló el ingeniero José Prada y estoy muy honrado de que usted le haya dedicado tiempo a ver este video. Muchas gracias. Gracias.